¡Hola Polinesios! Mi nombre es Ranita y como lo pidieron en el video anterior, hoy les voy a contar 11 cosas sobre mí. Me gusta leer antes de irme a dormir. Cuando no hay nadie en casa, uso lavamanos como alberca. El día de mi boda con Gollum, me arrepentí y lo dejé ahí en el altar. Después me dijeron que se quedó ahí llorando. En mis tiempos libres me dedico a domar panteras. Soy la mejor jugando Smash Bros. de Wii. Siempre le gano a Karen. No me gusta la publicidad en los juegos. ¡Fuera! Me gusta remar los fines de semana. Voy a un gran lago a remar. He sido modelo varias veces en la semana de la moda en Nueva York. Soy la estilista personal de Lesslie. No hay nadie mejor que le haga las trenzas como yo. Miren. Aquí le tuerzo y le agarro y le meto el pelo y también le hago masaje. Y listo, ya quedaste Lesslie. Yo soy la que dirijo musas. Ahora voy a partir una guayaba. No es partir, es cortar. ¡Vete! Me gusta hacer trucos cuando me subo a los caballos. Como aventarme cuando están avanzando. Uy, uy. No me gusta ver las bromas donde Karen es la víctima. ¡No, Karen! ¡No! ¿Qué no ves que te van a hacer una broma? Está grabando la cámara. Te dije, hazme caso, escucha. Y bueno, polinesios, eso es todo. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Adiós. Me encanta estar descalza por toda la casa. Tengo una banda de rock. Siempre invento canciones y bailes raros. Mi primer iPhone lo perdí en un baño. ¡Felicidad! ¡Ay! ¡Dame tu casa! ¡No, no quiero! ¡Ay!